Esto viene de una campaña que hemos organizado los cuatro territorios, después de hacer un estudio en cada territorio de cuáles son las necesidades y cómo podemos afrontarlas. Se ha hecho una enmienda a los presupuestos y se pide un aumento de 10 millones para intentar que los empleados públicos en estos territorios no se aburren y se vayan de nuestras ciudades, además de otras propuestas que no solamente es dinero. Y bueno, pues la verdad es que hemos sido acogidos muy bien en Mallorca por el Gobierno mallorquín, donde nos dicen que nuestras reivindicaciones son suyas, que ellos llevan mucho tiempo también intentando convencer al Gobierno que hay que poner en lo alto de la mesa soluciones para que el problema que hay en la Administración General del Estado se solucione y que los trabajadores que vienen por las ofertas de empleo público de otros territorios no pasen los tiempos legales y se quieran ir inmediatamente. Por lo tanto, el tema del pludo de residencia es un atractivo que hubo en su momento, pero hoy se está perdiendo porque sabéis que la vivienda y la carencia de vida ha cambiado y el último acuerdo que se firmó, al cual yo participé, fue en el año 2007.